muy pero muy buen día amigos y amigas de nuestro canal mario cardona más familias un feliz ya inicio del fin de semana saludándolos muy amablemente deseando lógicamente todas las bendiciones y todo lo mejor del mundo como siempre entregándoles noticias importantes tratando de resolver miles de inquietudes ojalá tuviéramos todo el tiempo del mundo para poder responder una a una pero bueno acá hay una bien importante que han estado preguntando bastante y mucho más mucho más con todo este revuelo que hay con ese cambio de operador y lo digo porque nuestras familias en acción recordemos que pues estábamos en davi plata nos cambiaron para móvil tenemos esos compliques con esos pagos y a raíz de eso a raíz de eso pues cientos de familias nos están preguntando lo siguiente bueno don mario nos cambiaron el operador de pago de familias en acción qué va a pasar entonces con lo que es devolución del iva se va a cambiar o no se va a cambiar ese ese operador si eso es lo que nos están preguntando nuestras familias de que reciben esa devolución del iva pues bien vamos a hacer un recorderis de la información que tuvimos en el último pago de devolución del iva y aquí vamos a responder esa pregunta sí y yo les entiendo les entiendo y agradezco a todas las personas que estamos conectándonos en este momento les agradezco por esas manifestaciones de cariño esas bendiciones esas manitos arriba que les pedimos siempre recomendarles como siempre recomendarles que no olviden suscribirse a nuestro canal darle like lógicamente a estos vídeos y habilitar la campanita para que les lleguen todos nuestros vídeos esa es nuestra invitación siempre para cada uno de ustedes pues bien les decía que vamos a hacer el recorderis entonces de lo que tiene que ver con esa información de qué operador nos está o nos va a seguir cancelando la devolución del iva pues vamos a como les decía hacer el recorderis entonces vamos a me voy a desaparecer un momentico por acá bueno voy a chiquitar acá más bien a chiquitar por acá para acompañarlos desde aquí arribita y esto vamos a quitarlo acá un momentico dónde está mi nombre está por acá listo ya y vamos a mirar lo siguiente lo siguiente vamos a mirar aquí lo siguiente este logito listo vamos a mirar acá la captura de pantalla la captura de pantalla y vamos a mirar acá entonces dice esta es la última información que tuvimos nosotros de lo que tiene que ver lógicamente con el último pago de devolución del iva pero pues más que mirar esa información quiero que recalquemos algo súper importante aquí vamos a aumentar un poquito acá acá listo ahí dice el programa realizó en enero ojo en enero pasado el proceso de selección y contratación del operador de pago para este año a través de la entidad colombia compra eficiente dice fue seleccionado super giros que cuenta con una red aliada de más de 30 mil puntos a nivel nacional pues bien ahí nos están respondiendo eso que ustedes están preguntando quién nos va a seguir pagando devolución del iva en los próximos pagos recordemos que llevamos el primer pago del 2022 pues acá nos están diciendo incluso está con rojito super giros entonces ahí para que no nos preocupemos porque ya están preguntando que si es que nos van a volver a cambiar que nos van a poner a correr de un lado para otro que qué vamos a hacer ahí y aquí ya nos están dando esa respuesta de que el operador que se eligió en el mes de enero y que va a seguir cancelando lógicamente es la empresa super giros para que no nos preocupemos para que lógicamente pues estemos ahí muy muy pendientes de toda la información importantísimo importantísimo eso porque lógicamente eso nos da nos da tranquilidad nos da tranquilidad en medio de todo esto porque la gente está diciendo uy no tenemos este complique con 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 movi con familias en acción que va a pasar con devolución del iva entonces ahí para que tengan digamos más de tranquilidad ya sabemos devolución del iva no se preocupen se va a seguir cancelando por quién por la empresa super giros sin ningún inconveniente para que no nos preocupemos listo pues amigos amigas me alegro mucho saludarlos el día de hoy les envío un fuerte abrazo igualmente muchas bendiciones y nos estamos hablando en otros vídeos chao chao piense mucho un abrazo bien gigante